En Asia, en Pakistán, India, en Sri Lanka y Bangladesh, ahí juegan críquet, solo críquet. Desde que estaba pequeño, empezaba en la escuela, en la escuela de mi país, y luego empezaba en colegio, y luego en club, y ahí todos los chicos juegan críquet. Bueno, es que en principio tienes que empezar con cómo juega críquet, qué es críquet, y luego tienes que hacer equipos de cada escuela, y luego hay que empezar a torneos, entre otros. Por ejemplo, si está aplicando, o está jugando críquet, y algunos niños están borridos, y no vas a jugar más. Entonces, tienes que crear una estructura para que los niños, todos están incluidos, y entonces está jugando y disfrutando. Es que aquí hay muchos chicos, niños, que juegan críquet, y les gusta mucho. Que si hacemos equipos buenos, entonces sí que podrías seleccionar para la selección española. Y si, por ejemplo, en cada escuela tienes un equipo, en el futuro es como fútbol, seguro. Es que como aquí hay 34 equipos en Barcelona, y muchos jugadores, por ejemplo, de India, de Asia, están jugando ahora, entran españoles también. Por ejemplo, si hacen más equipos de escuelas, entonces veo un muy buen futuro de críquet aquí en España, bueno, en Cataluña, como fútbol. Es que seguro que es el segundo buen juego en Cataluña. Seguro que es un muy buen futuro para los niños, para el críquet. ¡Gracias!